¿Qué tal? En este video vamos a cambiar los faros de la unidad delantera de un Ford Fusion 2015. El procedimiento aplica para cualquier Fusion del 2013 en delante. Y específicamente voy a cambiar ambos faros para tener los faros con luz blanca. Y también la luz de cortesía. Hay un foco pequeño que lo voy a cambiar para que sea luz LED y también la luz sea blanca. Entonces voy a poner el vehículo en la cochera y mostrarles el proceso a detalle. Bueno y vamos a comenzar por la parte superior. Entonces lo que ahorita vamos a hacer es vamos a quitar estos clips plásticos que están aquí. Estos de acá también. En total son 2, 4, 6 y hay 3 tornillos Torx que también vamos a quitar. Ahorita les digo la medida de los Torx. El Torx que vamos a utilizar para estos 3 tornillos es medida T25. Bien, ahora estamos en la parte de abajo del carro y lo que vamos a hacer es quitar todos los tornillos y clips plásticos que tengamos que vayan en la orilla de lo que es la fascia. Este, que conecten a lo que son las tolvas de abajo. En este caso este coche pues ya no trae algunos. Por ejemplo este ya de aquí ya no está. Ojalá y su coche venga un poquito más completo. Y de ser así el caso hay que quitar todos. Así agarramos orilla de un lado, seguimos toda la orilla, todo el filo hasta el otro. Muy bien y ahora por la parte de atrás de la fascia o de la cubierta de la defensa, del lado de la llanta, lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar 3 clips plásticos. Entonces este es 1, 2 y aquí tenemos el tercero. Vamos a comenzar quitando esos 3 clips de este lado. Ahora tenemos aquí un tornillo el cual también tenemos que quitar. Para eso nosotros podemos empujar un poquito este plástico y entonces la cabeza del tornillo queda expuesta. La medida de este dado es 8 milímetros y es lo que vamos a hacer a continuación. Y una vez que ya removimos este tornillo ya nada más lo que tenemos es con cuidado jalar la fascia hacia afuera. Bien, ahora ya estamos del lado del pasajero y vamos a hacer lo mismo. Bien, miren, ya con eso mi fascia salió. Bien, ahora ya estamos listos para remover la fascia. Lo único es que tenemos que tener cuidado de no nada más jalonearla porque así segurísimo van a haber arneses que tenemos que desconectar. No todos los vehículos traen la misma cantidad de arneses, por ejemplo este no trae los faros de niebla. Si el tuyo los trae, esos se van a tener que desconectar. Los sensores de impacto de las bolsas de aire también se van a tener que desconectar. Entonces nada más ten cuidado de no jalonear la fascia sin precauciones. Bien, esto es lo que les decía, miren, por ejemplo aquí hay un arnes que tengo que desconectar, aquí hay otro, aquí hay otro. Entonces no todos los vehículos traen los mismos, pero de que se tienen que desconectar algunos se tienen que desconectar. Nada más ten cuidado con tu vehículo para que no rompas ninguno de esos cables. Bueno y finalmente como lo comentamos, ya aquí tenemos fuera la fascia, desconectamos todos los arneses. Como les digo, no todos los vehículos traen los mismos, por eso no me puedo ir a detalle a decir, estos son los que tienen que quitar. Nada más arnés que vean, arnés que hay que desconectar. Ahora vamos a quitar las dos unidades, voy a empezar con esta del lado izquierdo. De entrada voy a quitar estos dos tornillos, son medida 10 milímetros. Bien, ahora tenemos dos tornillos Torx, uno aquí y otro acá. Voy a empezar con este de aquí, el cual es medida T30. Este de aquí es T25. Desconecto este arnés. Y ahora voy a quitar esta de aquí. una cosa más que se me olvidó mencionar necesitamos con cuidado zafar este arnés de este bracket plástico y así como sigue tenemos que zafarlo también de aquí y desconectarlo de aquí para poder sacar la unidad bien como no queremos este rayar la mica del faro voy a poner aquí unas toallas y sobre estas toallas voy a trabajar con la unidad para no dañarla ahora voy a quitar estas dos cubiertas para sacar este foco lo que voy a hacer es aquí hay una lengua plástica la voy a empujar para arriba ahí se ve y en cuanto la empuje para arriba al mismo tiempo voy a empujar el arnés hacia allá abajo ahora ya nada más este lo giro y lo saco ahora para remover este nada más lo que voy a hacer es empujar este alambre hacia abajo y hacia esa dirección y esto me va a permitir sacar este foco pero antes de eso voy a desconectar este arnés y finalmente como también queremos cambiar las luces de cortesía por luces led con unas pinzas de punta voy a tratar de sacar este socket de aquí bien ahora vamos a instalar nuestra unidad nueva se supone que es luz blanca vamos a ver que tal mejor en la noche ok ponemos de nuevo esta tapa ahora vamos a poner nuestra otra unidad nada más es un recordatorio estas no se tocan no deben de tocarlas por ejemplo yo traigo los guantes de nitril eso me ayuda pero independientemente este no se debe de tocar afecta la vida del faro y más aún si no usan guantes entonces nada más un recordatorio pero bueno ahora lo voy a instalar ahí está ya instalado vamos a conectar este arnés bien y finalmente voy a conectar este foco led lo único que les voy a recomendar es que una vez que lo pongan no lo conecten todo y lo tapen primero conecten la unidad de nuevo y verifiquen que prenda porque estos focos llevan polaridad lo que lo que en simple en una forma sencilla de explicarlo es si lo ponemos así e intentamos prender la luz y no prende lo único que tenemos que voltear que hacer perdón es voltear el foco y verificar que prenda a eso me refiero a que lleva polaridad entonces verifiquen que prenda antes de ensamblar todo ahora voy a prender la luz nada más para verificar que mi led funciona no está trabajando ahora sí y ahora sí voy a terminar de ensamblar y coloco de nuevo mi unidad en el vehículo ahora voy a ensamblar todo el procedimiento es más o menos lo que ya vimos ya no voy a detenerme a explicar todo paso a paso es básicamente lo que hicimos pero ahora en reversa y Y ya está. Bien, y ahora que ya tengo, ya terminé esta unidad, voy a reemplazar los focos en la otra también. Y ponerla de nuevo. Bien, ya cambié los focos de esta unidad. Apenas la presenté, todavía está suelta. Entonces ahorita lo que voy a hacer es poner todos los tornillos para fijarla. Y comenzar a ensamblar lo que es la fascia. No mostré todo lo que hice paso a paso para cambiar los focos porque es exactamente igual a lo que hice del lado del conductor. Muy bien, ahora vamos a poner de vuelta la fascia. Y vamos a comenzar conectando de nuevo todos los arneses. Nos aseguramos que este filo entre aquí en esta ceja y este que entre aquí. Bien, todo se ve bien. Entonces ahora lo que voy a hacer es poner de nuevo todos los tornillos que quité y los clips. Muy bien, ya terminé aquí arriba. Ahora lo que voy a hacer es terminar los lados y al final la parte de abajo. Muy bien, ya terminamos el lado del pasajero. Ahora vamos a terminar el lado del conductor. Bien, vamos a terminar ahora aquí abajo. Muy bien, ahora vamos a ver cómo quedaron las luces ya con su luz de cortesía LED y sus luces de luz blanca. Ahí está la luz LED que se ve muy bien. Igual del otro lado. Voy a prender las luces para ver cómo se ve la baja y la alta. Muy bien, pues aún así de día se ve muy brillosa. Entonces parece ser que todo salió bien. Y bueno, espero este video les haya servido. Les agradezco mucho si le dan clic en like y si se suscriben al canal. Gracias. 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 Gracias.